Francisco Izquierdo Navarro nació en Madrid en 1922. En Barcelona se graduó en la Escuela de Arquitectura, profesión que le sirvió para iniciarse como diseñador de escenarios para estudios de cine. La arquitectura y el diseño eran cosas que iban muy lentas para él, por lo que decidió abandonarlas. El publicitario que llevaba dentro se manifestó por primera vez en la Agencia Oeste, donde trabajó como director creativo bajo la dirección del pionero de la publicidad en España, Pedro Prat Gaballí. Después de su aprendizaje con el maestro se enroló en las filas de un anunciante, Cruz Verde, donde desempeñó el puesto de director de publicidad durante cuatro años. Pasado este tiempo volvió al mundo de la Agencia para fundar distintas empresas, Publicruz, Publicidad Europea, Inventas, Traze Grey... En 1955 crea Izquierdo y Nogueras, con la que no solo consigue una larga lista de clientes, sino también importantes éxitos como el premio Clio por su spot de televisión para el tomavista Seumig, o el premio especial José Manuel Gardocchi a la mejor campaña de publicidad del 68 por su trabajo para Codorniu. En 1967 fue designado para representar a España como miembro del jurado en el XIV Festival de Cine Publicitario de Cannes por ser uno de los diez primeros creadores mundiales de publicidad según una encuesta internacional realizada ese año. En 1972 el Club de la Publicidad de Barcelona le nombró Publicitario del Año. Gran articulista, escritor y traductor de libros. En esta última vertiente destaca la traducción, revisión y prólogo de confesiones de un publicitario de David Ogilvy, del que era un ferviente admirador. Como autor nos ha dejado un amplio número de obras. La tercera sociedad, España a dónde vas, España erótica, la publicidad política...